Música Amigos nos venimos hasta el hogar donde habita Ingrid de Icaza, la cantante panameña, los invito a que me acompañen a ver si se encuentra Vamos a ver, hola que tal Ingrid, como estas? Que tal Dani, pasen adelante, bienvenidos Vamos a pasar amigos a conocer un poco más, el público de Nicapaparazzi quiere conocer un poco más sobre ti Bueno, bienvenidos a mi casa, pasen adelante con muchísimo gusto Ok, pasemos amigos Gracias, gracias Claro que si, entramos a la comodidad de tu hogar para conocer un poco más acerca de Ingrid de Icaza, contanos un poco acerca de vos Bueno, primero bienvenido a mi casa, muchas gracias por venir, siempre tienes las puertas abiertas Para contarte un poquito más de mi, bueno yo soy panameña, me encuentro en esta bella tierra porque Bueno, tu sabes que el corazón te lleva un poquito por todas partes del mundo Yo vine siguiendo aquí a mi corazón, mi esposo trabaja aquí en Nicaragua Y bueno, yo ando con un pie aquí y otro allá Pero ya me siento un poquito nicaragüense porque compartimos muchas cosas Y mucha de nuestra cultura es bastante parecida Yo soy una persona que, bueno, que canta hace mucho tiempo Sin embargo, hasta ahora me estoy dando a conocer en el territorio nicaragüense Y quiero traerles un poquito de mi música y compartirla con ustedes En muchos géneros has incursionado por tu género favorito es el rock El rock y las baladas, ahí me estoy debatiendo como que yo creo, yo digo que yo soy una baladista Atrapada en el cuerpo de una rockera porque es que me, lo mío es el feeling, lo que vivo es como Yo cuando canto con mi banda de rock es un feeling totalmente distinto Y cuando canto baladas es como para desahogarme Pero siempre estoy ahí alrededor de esos géneros Sin embargo, no descarto la posibilidad de cantar otros, ya te digo O sea, como participé con Latin Fresh en un dúo y era una canción bien urbana Y estamos estudiando posibilidades con el comando tiburón Que cantan full reggae y ese es su estilo y tiene un estilo muy propio Así es que yo no descarto nada O sea, para mí la música en general es arte Y es arte que para mí bienvenido sea como sea, en la forma que sea, en el género que sea Creciste como la niña mimada de la casa, cuéntanos un poco sobre eso Yo soy la única niña de mi familia O sea, yo no tengo hermanas, no tengo prima, no tengo sobrina No tengo, yo soy la única hija, la única nieta, la única hermana, la única sobrina La única todo Todos mis primos son varones Entonces, eso no es tan positivo o nada La gente dice, es que, ay, la princesa que te tenían consentida Mentira, me agarraban y hacían lucha libre conmigo Y yo salía volando por los aires, era así de flaca Se me tiraban encima, me hacían la suplex, la no sé qué, la quebradora, la no sé cuánto En Canadá, en las escuelas donde estudiaste, cantaste entre muchos canadienses, la única latina ¿Qué tal con la experiencia? En el pasillo donde estaban los casilleros, donde uno guardaba sus libros Había mucho eco y me encantaba la acústica del pasillo Entonces yo iba cantando por todo el pasillo, jurando que nadie me estaba escuchando Y de pronto yo nada más siento un brazo que me agarra y me dice Tú tienes que cantar en la gala de la escuela Y era mi profesor de ciencias físicas, que además de ser profesora de ciencias físicas es músico profesional Yo, bueno, ok, está bien, me dice, ok Yo le digo, pero eso sí, yo no quiero ver a nadie y déjenme las cortinas cerradas hasta que yo vaya a cantar Me dice, ok, se cierran las cortinas, ya me tocaba cantar, no sé cuánto Y empiezo a cantar, y cuando yo abro los ojos y las cortinas hacen así Yo estaba, ok, tengo dos opciones, o me desmayo o sigo cantando Y empecé a escuchar los gritos de mis amigos de la escuela Go, Ingrid, ah, wow, Ingrid, no sé qué, te quiero, Ingrid No sé qué, y empecé como a agarrar fuerzas porque escuchaba las voces Identificaba las voces de mis amigos y mis amigas Dándome apoyo moral, porque todos saben que me estaba muriendo Y ahí me solté, y en ese momento de mi vida yo decidí que yo quería ser cantante el resto de mi vida Ingrid, palabras para despedir esta entrevista Primero, gracias, y gracias a la gente de Nicaragua por abrirme las puertas Y por abrirme su corazón y por recibirme con tanto cariño Yo estoy muy contenta aquí, me siento muy identificada con los nicaragüenses Porque se parecen mucho a los panameños en los rumberos En lo así, en el calor humano Y a mí me encanta, me siento como en casa y me gusta muchísimo Y les agradezco mucho y los invito a escuchar mi música Los invito a visitar mi fanpage en Facebook Que es Ingrid de Icaza, Icaza con Y Pueden entrar a YouTube a ver un poquito de mis toques que he tenido con mis bandas Y todo de covers, ahí salen para que se entretengan un ratito Viendo más o menos las locuras que me ha tocado hacer Y también en mi Twitter, que es Arroba Ingrid de Icaza, todo pegado Donde siempre estoy posteando lo que estoy haciendo y donde voy a estar Y de verdad, gracias a Nicaragua Parazzi por este detalle tan chévere No me lo esperaba y por haberse puesto en contacto conmigo Claro que sí, amigos Así nos despedimos desde la acogedora casa de Ingrid de Icaza Eso es, Nicaragua Parazzi ¡Gracias!